No puedo amor No puedo amor, no puedo amor, no puedo amor No puedo amor, no puedo No puedo amor, no puedo amor, no puedo amor Vivir sin ti Mi orgullo se convierte en agonía Mi agonía en esperanza, mi esperanza en tu perdón Perdóname si puedes alma mía En la vida nunca nadie te amará como yo Y el agua de tus ojos borrará nuestro recuerdo Pero dime quién podrá limpiar mi corazón Perdóname, perdóname, perdóname Amor, amor, no puedo No puedo amor, no puedo amor, no puedo amor Vivir sin ti Amor, amor, no puedo amor Mi orgullo se convierte en agonía Mi agonía en esperanza, mi esperanza en tu perdón Perdóname si puedes alma mía En la vida nunca nadie te amará como yo Y el agua de tus ojos borrará nuestro recuerdo Pero dime quién podrá limpiar mi corazón Perdóname, perdóname, perdóname Amor, amor, no puedo Perdóname, perdóname, perdóname Vivir sin ti No puedo, amor, no puedo, amor Amor, amor, mi amor, no puedo No puedo, amor, no puedo, amor, no puedo vivir sin ti No puedo, amor, no puedo, amor, no puedo, no puedo No puedo, amor, no puedo, amor, vivir, amor, vivir sin ti Vivir sin ti No puedo, amor, vivir sin ti